hola amigos de youtube aquí procedemos a colocar un pongo que llaman una llave de baño esta llave de baño se dañó acá en esta casa y lo que vemos es que acá en este lado de un momento a otro empezó a botar agua entonces tocó cortar acá con una cegueta entonces cortar con una cegueta y volverle a colocar el macho que llaman el macho después de eso lo que hice fue pegué el macho acá al tubo cuando pegué el macho al tubo cometí un error era que para meter esta llave en esta posición no me daba vuelta entonces yo intentaba girar esta llave y no me daba vuelta para girar entonces había que hacer un daño más grande y poner a dar vueltas esta llave entonces volví otra vez y corté volví corté el tubo y cogí la llave y pegué macho arriba macho abajo con la flecha de la llave para arriba la flecha tiene una llavecita para arriba y después que la pegué acá con teflón este macho y este macho y este otro con teflón y ahí si le pegué la pega acá le eché la pega y lo bajé después de que lo bajé me quedó ahí a presión y ahí está pegado ahora qué voy a hacer después de eso me di el tubo y no me dio entonces el tubo me quedó muy muy cortico y no me daba al verlo cortado tanto el tubo me quedaba por acá entonces me tocó conseguir un tubo para que me diera la altura a la altura en la cual yo quería entonces me tocó hacer otro entonces me tocó volver a conseguir una hembra un pedacito de una hembra un pedacito de tubo y un codo para poner la ducha esta hembra viene con rosca acá para a la ducha y acá ya lo pego acá vamos a ver ya lo pego acá y ya me queda la ducha pero entonces este vídeo lo estoy haciendo es para que no cometan el error el mismo error que yo cometí que pegué pegué corte se me dañó la ducha tenía fuga acá como les había contado corte acá pegué pegué el macho al tubo y después iba a poner la llave cuando iba a poner la llave no me daba y recuerden que esto entra enroscado al entrar enroscado al darle vueltas no termina termina a veces así termina así la llave o la llave termina para allá entonces la recomendación es siempre siempre colocar esto primero este y este otro primero después de que usted ponga estos ya puede hacer las conexiones entonces ahí les dejo el vídeo acá voy a proceder a pegar y eso es todo verdaderamente me tocó hacer un otro daño más porque si no lo porque si no no me da entonces acá lo que hacemos es acá la principal recomendación la pega marca la marca no importa aquí en colombia es marca para para tubo de pvc que llaman la recomendación escurrir bien este este cosito escurrirlo bien 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 escurridito y ya después empezar le echar porque si le hacemos mucho le echamos mucho se nos taquea entonces por eso se escurre antes de creo que ahí ya está empapadito ahora a este otro van a disculpar por la toma pero estoy solo ya este otro si se empapa este otro si se empapa aquí vamos a ver chorrear un poquito acercarlo un poquito más a la cámara para que vean que hay que echarle este si hay que empaparlo bien con lo que sobra volvemos y le hacemos otro poquito y procedemos a pegar acá muy importante que esto siempre quede hacia afuera y aquí ya me acerco más a la cámara y ya vemos y ya le hacemos presión hacia abajo y lo pegamos ahí ya quedó pegado el tubo perfecto ahí ya quedó pegado el tubo y ya esperamos es que seque aquí ya vemos la pega que quede con abundante pega porque es tubería de agua acá también con abundante pega y la flechita vamos a ver si vemos la flechita acá la podemos ver siempre para arriba eso es reparando una llave vieja pero como esta llave es de cobre es muy fino caso tal se le cambia el empaque de acá y ya entonces no necesidad pues comprar lo importante es que los tubo estén bien pegados y ya que quede mirando hacia donde tiene que mirar hacia donde tiene que mirar bueno amigos ahí les dejo el video para que no cometan el error que yo cometí y recuerden que es pegar estos primero a la llave este y este primero a la llave y después vienen los tubos todos los tubos el